Hola, soy Inés Estela, yo soy voluntaria de la asociación Alianza Venceere. Alianza Venceere nació en el 2017 con la intención de aportar y promover la inserción positiva de los venezolanos en Costa Rica como una comunidad integrada, solidaria y productiva. Hicimos alianza con OIM en el 2018 cuando nació el programa 800 Venezuela y la alianza ha servido para trabajar en cuatro áreas fundamentales, en el área de orientación migratoria legal para los venezolanos, en el área psicosocial, tanto en el área de salud como salud física, como salud mental, en el área laboral, en todo lo que tiene que ver trabajo, cómo preparar un currículum, cómo comportarse en las entrevistas de trabajo, cómo conducirse y en todo el área de emprendimiento para aquellos que quieran emprender y necesiten también de alguna forma resolver su problema migratorio a través de una residencia por una empresa. Y en la cuarta área es el área de atención humanitaria. En casos de venezolanos en un estado de vulnerabilidad importante, en el que se les puede apoyar con alimentos, con presupuestos para alojamiento y medicinas fundamentalmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!